Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de dolores muy intensos y fuertes por la presencia de gases intestinales. Bueno, sencillo. Cuando hay presencia de gases en el sistema digestivo, por un lado, ¿no? Es parte normal del proceso de la digestión. La eliminación del exceso de gas mediante eructos o flatulencias, digamos que también es normal. Es posible que uno sienta dolor a causa de los gases. Si es que estos están, digamos, atrapados o no se mueven con facilidad a través del sistema digestivo, decimos que eran atrincados. El aumento de los gases o dolor que provoca esta situación puede producirse por distintas, pues, razones, ¿no? Por el consumo de alimentos que son más propensos a generar gases es una. Cambios simples en los hábitos alimenticios pueden disminuir entonces la presencia de gases molestos. Algunos trastornos, también hay que tenerlo presente, ¿no? Que algunos trastornos del sistema digestivo pueden estar ya, pues, ahí, al acecho, ¿no? Bueno, puede ser el síndrome del colon irritable o bien la celiaquía. La celiaquía es una condición en la cual la persona, pues, está dañándose su revestimiento del intestino delgado porque es una reacción cuando la persona está ingiriendo gluten. Y, claro, no lo tolera, no lo consiente el gluten. ¿Qué es el gluten? Una sustancia que se encuentra en el trigo o en la cebada o en el centeno o posiblemente también la avena. Entonces, pues, la persona está dañando el revestimiento del intestino delgado y hay presencia intensa de gases y daño, ¿no? Tomarlo en cuenta, ¿no? Para que se analiste esta situación o se tenga conocimiento y ya se evite. También los alimentos elaborados con estos ingredientes son muchos, ¿eh? Sobre todo los que se elaboran con el trigo. ¿Verdad? Es el pan, la sopa, esa que llaman sopa aguada, ¿no? Todo lo que hacen con trigo. Las galletas, los pasteles, todo eso, el trigo. Y el trigo contiene gluten y entonces el gluten va a estar ahí presente y va a provocar una afección autoinmune. Una reacción fuerte, ¿no? Pero esa reacción está dañando el revestimiento del intestino delgado y, por lo tanto, pues, uno de los signos es que hay presencia de gases. Y bastante, ¿no? Bueno, hay que analizarlo. Hay que ver, indagar. En caso de hacer eso, pues, evitarlo, ¿no? Sencillo. Bueno, entre los signos o síntomas de los gases o los dolores, causa dolor a muchas personas por presencia de gases, se incluyen eructos continuos, ¿no? Expusión de gases también, varias veces, muchísimas veces. Hay dolor. Hay calambres también. Una sensación de nudo en el abdomen. Si la persona pierde el apetito, tiene sensación de saciedad o presión en el abdomen, o sea, está inflamado. Hay un aumento visible del tamaño del abdomen. Sí, se ve muy distendido. Se ve a la persona muy barrigona. Ahora bien, por otro lado, eructar es normal. En particular durante la comida o inmediatamente después de comer. La mayoría de las personas expulsan gases hasta 20 veces al día. Por lo tanto, pues sí, es incómodo, es vergonzoso, pero pues es, digamos, normal. Pero eructar y expulsar gases no siempre es un signo de un problema médico. Pero hay que estar al pendiente, ¿no? Pudiera ser que sí. Es el motivo del programa. El gas en el estómago principalmente, pues, cuando uno traga aire, ¿no? Cuando uno come o bebe. Entonces, la mayor parte del gas en el estómago se va a liberar cuando uno eructa. Ahora, el gas se forma en el intestino grueso. Cuando las bacterias fermentan los alimentos como la fibra y algunos almidones y azúcares que se digirieron en tu intestino delgado. Primero pasa por el intestino delgado y si no se digieren ahí, entonces, pues, el segundo intento y definitivo y último es que el intestino grueso trata de absorber, de aprovechar. Pero, bueno, hay presencia de muchísimos gases, quiere decir que la digestión anda muy bien. Ya está lenta, ¿no? Ya está con fallas. Entonces, pues, lo común es que se siga liberando, pero hasta platicando del dolor intenso que provoca el que no se pueda liberar. Y vamos a ver las causas, ¿no? Hace los alimentos también. Hay que ir descartando, ¿no? Hay que ir indagando. Que los frijoles, que los chícharos, que las frutas, algunas, ¿no? Son fermentosas. O bien, la condición intestinal ya es muy fermentosa. Tiene muchas bacterias que fermentan, ¿no? O parásitos también puede tener la persona parásitos. Lombrices, amibas o demás. Entonces, ya con cualquier cosa, viene el exceso de gases y, por lo tanto, vienen los cólicos muy fuertes e intensos. Ese dolor, ¿no? Bueno, a pesar de que los alimentos con alto contenido de fibra, claro, aumentan la producción de gas, pues son esenciales, ¿no? Para mantener un sistema digestivo que esté funcionando correctamente. También ayuda la fibra, pero eso no hay que eliminarla de la dieta. Esa es la intención, ¿no? De subrayar las ventajas de utilizar la fibra contra la pequeña desventaja de que hay producción de gas. Bueno, son esenciales. O sea, no se puede prescindir para mantener el sistema digestivo trabajando a punto, ¿no? También sirve para controlar los niveles de glucosa en la sangre, ¿sí? Gente que consume fibra está controlando sus niveles de glucosa en sangre y también está controlando, ¿qué creen? Hay colesterol. Por eso no hay que desechar la fibra, hay que defenderla, ¿no? Al contrario, hay que buscar que nunca falte. Bueno, también hay que ver que las bebidas carbonatadas, sea las gaseosas y la cerveza, pues también aumentan los gases en el estómago. Hay hábitos alimenticios también, comer demasiado rápido, beber con un popote, le decimos, ¿no? Una pajilla. Gente que mastica chicles y muchos gases. Gente que chupa caramelos o está hablando mientras se mastica, también, muchos gases. Hace que traigan más aire estas condiciones, ¿no? Bien, hay que ver los trastornos médicos también. O sea, ¿qué otro tipo de enfermedades están ahí presentes? Puede haber una enfermedad intestinal crónica, falso de gas, ¿no? Como diverticulitis, o sea, inflamación y divertículos presentes en el sistema digestivo, en el tracto digestivo. Puede haber una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn. Bueno, en el tratamiento vamos a tener que tratar de estas condiciones como si estuvieran presentes para evitar que más adelante, pues, aparezcan o bien, si están ya ahí, pues, hay que eliminar, ¿no? Todas las condiciones que provocan molestia y dolor. Un crecimiento bacteriano excesivo, lo que estamos platicando, ¿no? En el intestino delgado. Sí hay bacterias, ¿no? En exceso, ¿no? Eso provoca exceso de gases, incluso diarrea, ¿no? E incluso pérdida de peso. La gente se siente sin apetito, ¿no? Puede haber intolerancias alimenticias también. Cuando hay presencia de gases puede haber intolerancias alimenticias. Bueno, hay hinchazón en el sistema digestivo, porque no puede digerir, ¿no? No puede absorber algunos alimentos, como la lactosa. Decíamos las proteínas como el gluten de trigo, y que está presente también en otros granos. También puede ser que la persona tenga estreñimiento. Eso dificulta la liberación de gases. Una inflamación intestinal que esté crónica, que esté, pues, a lo largo, ¿no? Del tubo digestivo, del tracto digestivo, pues, también va a evitar que los gases se liberen. Y que la fermentación siga aumentando. Entonces, hay que evitar, para evitar las consecuencias, ¿no? Es muy importante, ¿no? Atendernos para evitar más adelante las consecuencias. Hay algunas sugerencias que hay que implementar, o agregar, las que ya tenemos. El movimiento, ¿no? Generalmente a la persona se le recomienda caminar suavemente, ¿no? O hacer ejercicios de estiramiento, también suaves, ¿no? Para ayudar a mover los gases que quedan atrapados en el intestino. Hacer algunos cambios en la dieta, ¿no? Hay que elegir alimentos bajos en grasa. Ricos en fibra, ya la defendimos. ¿Cuáles son? Las frutas, las verduras, los granos enteros. Hace falta. Hay que evitar tragar aire. Hay que comer despacio. Masticar bien los alimentos. Evitar hablar mientras se comen. Es recomendable evitar el uso de popotes para ver líquidos. También hay que beber suficiente agua. Eso ayuda a facilitar la digestión y a prevenir la acumulación de gases. Y nuestros tratamientos, ¿no? Muy importantes, ¿no? Sin embargo, si no tienen un tratamiento, se puede utilizar el té de menta. El té de jengibre. El té de manzanilla polen. Eso ayuda bastante a aliviar los gases intestinales. Y también reduce el malestar, la incomodidad. Bueno, pues eso se trata, ¿no? De ver cómo vamos a atender efectivamente una situación en la cual, pues ya, son muy molestos, muy incómodos, ¿no? Los gases. Y sobre todo, hay que evitar las consecuencias de no atendernos este tipo de padecimiento, que a veces lo consideramos que, pues, más adelante se va a quitar, aunque no es importante el atenderlo, pero pueden surgir algunas consecuencias o bien algunas complicaciones. Bueno, en la mayoría de los casos, los gases intestinales no representan un riesgo grave para la salud, pero algunas posibles consecuencias de no tratar los gases intestinales pueden ser el malestar persistente, ¿no? La presencia continua de gases intestinales puede causar un malestar constante, dolor, sensación de hinchazón abdominal. Eso afecta la calidad de vida y el bienestar general. Hay dificultad para realizar actividades diarias. El dolor y la incomodidad causados por los gases intestinales interfieren con las actividades diarias, incluyendo el trabajo, el sueño, las actividades físicas. Hablemos también de la distensión abdominal crónica. Si los gases intestinales no se alivian, la distensión abdominal puede volverse crónica y persistir incluso cuando no se está comiendo. Sigue ahí la inflamación, la distensión abdominal, claro. Eso afecta la apariencia física. Causa molestias constantes también. Sí hay un impacto, ¿no?, en la calidad de vida. Síntomas persistentes de los gases intestinales afectan negativamente la calidad de nuestra vida. ¿Causa qué? Estrés emocional. No lo sabía, ¿no? Pero la persona que constantemente tiene la inflamación alcohólica, el dolor, la molestia por la presencia de gases, se estresa. Le da como ansiedad. Le causa limitaciones en la vida social y profesional. Pues sí, ya después hay fuga de gases, ¿no? O sea, la persona ya ni siquiera lo percibe, ¿no? O tose, o baja un escalón, o levanta un objeto, o un lápiz, aunque no pese. Y entonces ahí está la presencia del gas que busca salida. Puede ocurrir en momentos donde queremos quedar bien y sale todo al revés. Bueno, entonces, pues esa es la presencia de los gases intestinales. Pero lo preocupante, pues, claro, que esto se deba a una situación en donde hay, por ejemplo, síndrome del colon irritable o del intestino irritable. Son un síntoma en sí, ¿eh? Un trastorno crónico que afecta el funcionamiento normal del intestino. Los síntomas del intestino irritable, si se fijan, pues es dolor abdominal. Cambios en los controles de evacuación intestinal y extensión abdominal, de lo que estamos platicando, ¿no? O sea, puede haber presencia de reflujo gastroesofágico. Sí, porque el exceso de gas en el estómago contribuye al reflujo gastroesofágico. O sea, es una condición en la que el contenido del estómago regresa, no retorna, hacia el esófago. Eso causa acidez estomacal, dolor en el pecho y una regurgitación muy ácida, muy avinagrada. Gente que se queja de hernia yatal, que realmente es gente que no atendió la presencia de gases intestinales, que acumulados aumentaron la presión en el área del hiato. Es una virtud en el diafragma a través de la cual pasa el esófago. Entonces esto, los gases, contribuyen al desarrollo de una hernia yatal, donde una porción del estómago se desliza, se pasa hacia arriba, a través del hiato, hacia el tórax. Es por la presencia de gases lo que empuja. Hay intolerancias alimenticias también. Bueno, varias cosas. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atendernos. Debidamente conociendo el padecimiento, para elaborar la estrategia, hay que conocer la plenitud. Hay que ver que está experimentando la gente como síntomas y signos, para que de ahí partir, ¿no?, y hacer una excelente fórmula que dé buen resultado. Bueno, pues estamos platicando entonces de ese dolor, ese cólico intenso y fuerte, postrante, ¿no?, a muchas personas. Que esa consecuencia, pero no es que no podemos eliminar, sacar, expulsar, pero que además está fermentando nuestro intestino, ¿no?, por algunas alteraciones. Decimos, tienes un intestino fermentoso. Cuando la persona nos dice, bueno, yo incluso, mis alimentos están escogidos, ¿no?, consumo frutas, verduras, me alimento adecuadamente, el vapor, en fin, pero aún así, me fermenta, me avinagra, el contenido digestivo. Lo que estoy comiendo es muy sano, sin embargo, pues viene el dolor, viene el cólico, viene la molestia continuamente. Bueno, vamos a escoger plantas ya. Por ejemplo, vamos a escoger el hinojo. Es una planta, decimos herbácea, ¿no?, que su origen es de la región del Mediterráneo. El sur de Europa se ha utilizado durante siglos, ¿eh? Como alimento, también está en el arte culinario, también se utiliza para cocinar, también se utiliza por sus propiedades medicinales. Bueno, en muchas fórmulas o recetas, sería en este caso, recetas alimenticias, está presente. Por eso se utiliza mucho en la cocina mediterránea. Se utilizan las ramitas, ¿no?, frescas. Y hoy vamos a utilizar las semillas para atender a sus padecimientos. Está presente la información en muchos textos antiguos de diferentes culturas. En Grecia, y los médicos y filósofos como Hipócrates y Teofrastro, ya hacían referencia a las propiedades medicinales del hinojo. Ya recomendaban que tenía efectos beneficiosos para la digestión, para la lactancia también, incluso para la salud en general, claro. A lo largo de los siglos, les mencionaba yo que se utiliza tanto en la cocina como en la medicina popular. Las semillas es lo que vamos a utilizar el día de hoy, pero se utilizan los búlbos, las hojas, todo. En una variedad de platos de la cocina mediterránea. Bueno, pero vamos a utilizarlo ahora como semilla, ¿no? Que también se utiliza en tés, en infusiones, en extractos para tratar problemas digestivos, entre ellos, ¿cuáles? Lo que nos interesa más en este momento, ¿no? Los gases intestinales, la indigestión y los cólicos, el dolor intenso, ¿no? Se sigue utilizando. Bueno, hay que ver las propiedades, la historia es larga, porque ha estado con nosotros por muchas generaciones. ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, alivio de los gases y la distensión abdominal. Tiene compuestos activos, ¿no? Tiene aceites esenciales y lo que llamamos nosotros los anetoles, que son sustancias que pueden ayudar a relajar los músculos del tracto gastrointestinal. Esto reduce la acumulación de gases a libre distensión, a la distensión abdominal. La alivia, completamente. A partir de la digestión, ¿no? O sea, la persona se queda sin hambre, se queda debilitada porque le da diarrea también. Bueno, se puede recuperar pronto utilizando las semillas de esta planta del hinojo, porque es un digestivo natural, ¿eh? Se cree que sus propiedades carminativas, ¿cuáles son? Bueno, nosotros necesitamos atender pues, el exceso de gases intestinales, utilizamos acciones terapéuticas. En este caso, la acción terapéutica se llama carminativa. O sea, ayuda a estimular la producción de enzimas digestivas, lo que a su vez promueve una digestión más eficiente, ¿no? Y claro, cuando hay una digestión más eficiente, se reduce la formación de gases. Hay una reducción de los cólicos y el malestar abdominal cuando se utiliza esta planta. ¿Sí? Alivia los cólicos. El malestar abdominal asociado con los gases intestinales. Tiene propiedades antiespasmódicas, ¿no? Eso ayuda a relajar los músculos del tracto gastrointestinal. Se reducen así los espasmos, que es el famoso cólico, ¿no? Ese encogimiento involuntario muscular del tracto del sistema digestivo que produce lo que llamas a veces, ¿no? Como dolor de caballo. Es cuando va corriendo. A veces aparece así, ¿no? Pero aquí aparece esa necesidad de correr. Cuando se acaba de comer no se ve de correr por eso, que hay un espasmo. Ahora, tiene una acción antimicrobiana. Eso está excelente, ¿no? O sea que lo que buscamos que se elimine la proliferación de bacterias que están generando gas. Entonces, utilizando esta planta de consacción antimicrobiana combatimos la proliferación de bacterias en el tracto gastrointestinal. Muy beneficioso, ¿eh? que a veces lo que provoca gases es una sobreproducción de bacterias en el intestino. En fin, esta planta y luego tiene muchas propiedades que nos mencione algunas más. Está con nosotros Jalmín Rodríguez que nos platique acerca de qué planta nos favorece para iniciar nuestra formulación. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, exactamente, tenemos una planta que realmente es excelente que es el hinojo, una planta muy aromática que viene del Mediterráneo y justamente su uso se habla en Egipto desde hace más de 3.000 años como un remedio para la mala digestión y bueno, también existe una antigua tradición en la línea que lo menciona como la perla de los afrodisíacos. Entonces, vamos a tener una planta que también tiene propiedades afrodisíacas y bueno, en la comida pues precisamente la cocina mediterránea se utiliza muchísimo por su delicado aroma, su sabor, realmente es una planta con muchísimos aceites esenciales que es por lo que nosotros en la herbolaria lo utilizamos porque al mismo tiempo pues tiene muchas propiedades medicinales, sobre todo para atender estos problemas digestivos que están relacionados con las emociones, recuerde que cuando tenemos una emoción que es fuerte pues lo primero que se siente, lo primero donde se siente es en nuestro estómago, es en nuestro estómago, sentimos que nos duele, podemos llegar a sentir cólicos y bueno, si estamos sometidos a un estrés constantemente pues incluso podemos llegar a desarrollar gastritis que es esta inflamación en el revestimiento del estómago o colitis que ya es inflamación en el colon que probablemente si tenemos algún padecimiento como esto pues ya no está funcionando correctamente nuestra digestión. ¿Qué pasa entonces? Que nos podemos llegar a sentir cansados, agotados porque no estamos obteniendo los nutrientes que se requiere realmente de los alimentos, no estamos obteniendo la energía necesaria, entonces el hinojo vamos a utilizar en este caso la semilla de hinojo que nos va a ayudar a regular nuestro sistema digestivo, si usted siente hinchazón abdominal, dolor o cuando come siente una sensación de saciedad aunque solamente haya probado algunos bocados que no se ha terminado la comida pero ya se siente saciado, bueno, pues en este caso no está funcionando su sistema digestivo correctamente, incluso hay personas o pacientes que refieren vómito de los alimentos, reflujo ácido que se siente en la boca del estómago o incluso hay cambios en el nivel de glucosa en la sangre, entonces realmente son muchísimos los malestares que pueden provocarnos cuando no estamos teniendo una digestión correcta. El hinojo tiene un compuesto que se llama anetol que es el compuesto aromático por el cual le da como su aroma su sabor que es un dulce entonces es una semilla que es realmente rica entonces este atenol que tiene el hinojo funciona como un tónico digestivo además de un tónico digestivo también funciona como un carminativo lo que quiere decir que nos va a ayudar a favorecer la expulsión de todos estos gases que se acumulan en el estómago cuando ya hay muchísima fermentación en nuestro tracto intestinal pues bueno el té de hinojo nos va a ayudar a depurar completamente sobre todo este padecimiento que es el síndrome de fermentación intestinal que fíjese que es muy interesante porque es una condición en la que sin necesidad de que usted haya tomado ninguna gota de alcohol el sistema digestivo produce etanol es decir alcohol entonces cuando nosotros ingerimos alimentos que son muy altos en carbohidratos se promueve el desarrollo de ciertos hongos o bacterias en nuestro sistema digestivo entonces eso hace que se produzca una fermentación y que se produzca alcohol en nuestro tracto cuando la flora intestinal no trabaja correctamente entonces bueno realmente después de que ya está la fermentación pues tenemos que hacer una depuración que todo eso salga todo lo que se está quedando acumulado en nuestro colon sea expulsado entonces también las semillas de un ojo van a actuar como un depurador y también van a ayudarnos a abrir el apetito si usted es una persona que no le da apetito durante el día o tiene algún niño porque también es una semilla que se puede utilizar en niños en menores que el niño no quiere comer que no le da hambre pues bueno el hinojo abre el apetito entonces podemos tomar una tacita de infusión de té de hinojo antes de los alimentos para abrir nuestro apetito y además si tenemos alguna inflamación en nuestro abdomen en nuestro estómago nos sentimos muy llenos sin haber comido pues también va a ayudar a que nos sentamos depurados también tiene el poder la semilla de hinojo de ser un poderoso tiurético entonces si es una persona que retiene líquidos pues bueno va a ayudar a eliminar todos estos líquidos va a ayudar a eliminar las toxinas porque muchas veces estamos muy expuestos a toxinas ya sea de medicamentos o de alimentos o si toma mucho alcohol constantemente pues bueno nos va a ayudar a eliminar todas esas toxinas que nuestro cuerpo no está necesitando y que además nos están quitando mucha energía y bueno también es una planta que nos va a ayudar a mejorar la circulación si usted es una persona que tiene varices que tiene esas venitas o arañitas detrás de las piernas o las piernas incluso aunque apenas estén saliendo o que ya lleve tiempo con ellas pues va a ayudar a disolverlos es un diluyente de la sangre entonces además de mejorar nuestra circulación también nos va a ayudar a prevenir problemas cerebrovasculares porque al mejorar la circulación pues vamos a lograr y a permitir que el oxígeno llegue correctamente a nuestro cerebro y de esta manera pues mejora nuestra memoria mejora nuestra concentración entonces es muy recomendable para aquellas personas que pasan mucho tiempo sentadas que son muy propensas a desarrollar varices y bueno sobre todo que están estresadas que están cansadas vamos a proteger nuestro estómago completamente para que todo ese estrés pues no llegue a dañar nuestro sistema digestivo Rodrigo y además es una planta que tiene minerales tiene fibra tiene potasio calcio magnesio bueno en fin tiene muchos minerales y en vitaminas podemos encontrar que también contiene la vitamina A la vitamina C para nuestro sistema inmunológico y proteínas que nos van a ayudar a mejorar nuestra masa muscular también tiene antioxidantes que los antioxidantes recuerde que ayuda a que nuestras células no envejezcan todos los días nuestras células por medio de la por medio de la contaminación o que salgamos a la calle o algo empieza este proceso oxidativo entonces con los flavonoides que contiene el hinojo vamos a ayudar a que este daño sea menor y que nuestras células no envejezcan y nos veamos muchísimo más jóvenes tanto por fuera como por dentro y sobre todo tiene el ácido oleico que es un ácido que funciona como un tónico venoso que nos va a ayudar a que nuestra sangre tenga buena oxigenación es un tónico cardíaco para las personas que sienten dolor en el pecho que sienten sofocos que tienen hipertensión también es excelente Rodrigo ¿cómo lo vamos a tomar? bueno si queremos abrir el apetito vamos a tomar una infusión de estas semillas de hinojo para que nos abra el apetito y podamos absorber nuestros nutrientes preparemos nuestro estómago para que pueda recibir la comida y esta comida nos pueda dar la energía que necesitamos Rodrigo y vamos al cuarto regresamos bien continuamos ya estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas cervales no se le olvide proporcionar un correo electrónico a donde tenemos que enviar esa fórmula para que usted la reciba con prontitud no haya tardanza en iniciar un tratamiento bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí la tenga usted disponible y en la mano y bueno de esa manera pues puede usted reenviar alguien que tenga necesidad de utilizar alguna fórmula y que no tenga se la puede reenviar a través del sistema o bien puede usted adquirir su fórmula para usted y para los suyos para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar con la ventaja de que el flete el envío no tiene costo bien la página para que la visite entonces anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para facebook es el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche les doy la página para que les deseen escucharnos en la noche www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa Ciudad de México en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Mite Ixtapalapa a pocos pasos y a espaldas de la estación de la estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado en Xochimilco tiene autorizada en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerradas de cerradas de Morelos y calle Cuauhtémoc repito entre cerradas de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de la estación Xochimilco a dos cuadras también de mercado principal teléfono anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la ciudad de México centro de asesoría volaria en circunvalación en la Merced la dirección de la siguiente avenida Nío de Circunvalación en 2016 interior 2 con la Merced Barbona metro que está cerca metro Merced teléfono anotamos palmas y informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en el Catepec Estado de México tiene autorizada anotamos la dirección avenida insurgente número 8 en San Cristóbal centro en el Catepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tiene el Centro Cultural Termex Ciudad de México avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja centenaria de alimentos entre el pueblo y Guaymas centro cultural Termex a un lado de la estación del metro Cuauhtémoc teléfono anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 si son los puntos de venta de nuestros patrocinadores bien vamos a aprovechar para hacer la fórmula la fórmula para que es para dolores por gases hay eructos hay una mayor producción de gases y la sensación de necesidad de expulsarlos con frecuencia dolor calambres una sensación de nudo en el abdomen una sensación de saciedad o presión en el abdomen hay una inflamación aumento visible del tamaño del abdomen que llamamos distensión diarrea pérdida de peso dolor punzante cólico de tipo retorcijón o retortijón el dolor generalmente se localiza en la parte inferior del abdomen ruidos audibles en el abdomen suenan fuerte como burbujeos o como burbujeos hay malestar general sensación de pesadez y sensación de incomodidad bien hagamos la fórmula utilizamos lo siguiente hinojo té chinanteco salsa parrilla negra castilleja mezquite dulce visvirinda nuevamente hinojo té chinanteco salsa parrilla negra castilleja mezquite dulce visvirinda mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento ahora la fórmula con suplementos vamos a elaborarla lleva linaza bueno aceite de linaza naranja y omega 3 aceite de linaza naranja y omega 3 esto viene junto en una cápsula luego arcilla gris té verde estandarizado y aceite de semilla de calabaza nuevamente aceite de linaza naranja y omega 3 arcilla gris té verde estandarizado aceite de semilla de calabaza bueno de estas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento una de cada uno antes de cada alimento suplemento coadyuvante suplemento adicional el día de hoy es elixir con fruto de jovo elixir con fruto de jovo la clave es 18 18 clave 18 18 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día en la mañana levantarse un vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a atenderlas buenos días ¿con quién hablo? con Teresa Tactico Vázquez bien adelante te escucho dime que que sucede que tienes tumor en el páncreas tumor en el páncreas para ti es la fórmula o para quien es para mi suegra para la suegra entonces dame los datos de ella ¿qué edad tiene? 75 años ¿cuánto pesa? 61 ¿su estatura? 1.58 bueno ahora sí dime ¿qué le sucede? tumor en el páncreas si tiene hepatitis crónica piedras en la vesícula gastritis le duele la boca del estómago despacito despacito Teresa a ver hepatitis crónica ¿qué más? piedras en la vesícula ¿sí? tiene gastritis gastritis ¿qué más? le duele la boca del estómago no tiene hambre si tiene náusea le duele su vientre su espalda y no come no tiene hambre tiene su boca amarga le da taquicardia ¿qué más? no no tiene hambre pues y le da náusea ¿sí? ¿lo come? no le duelen sus postillas bueno sí tiene su boca amarga sí le duele su vientre tiene le da siente que le brinca tiene taquicardia bueno hay que hacer la fórmula entonces ¿y su dolor en el estómago? ¿su dolor? sí anote eso bueno la fórmula es la siguiente vamos anotando entonces chuchu pastle utilizamos también tapiro chicalote también guayacán amarillo utilizamos también cedrón espinocilla son las plantas que vamos a ocupar chuchu pastle tapiro chicalote guayacán amarillo cedrón espinocilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno es lo que vamos a ocupar entonces para fórmula de plantas ahora vamos a utilizar suplementos anotamos lo siguiente utilizamos azíbar también la de california ajo con vitamina E licopodio natural por lo siguiente fue azíbar también la de california ajo con vitamina E licopodio natural una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con marta bien adelante marta te escucho este mire hablo en nombre de mi esposo mario gómez que hace algunos días este le hablé también porque bueno para él la fórmula para ti para él es la fórmula porque él no puede bueno déme tus datos de él el peso la temperatura edad edad 70 años si edad 70 años este peso peso más o menos como 60 59 60 kilos está bien y su estatura estatura como 1.60 bueno ahora si dime que le sucede mire es que le pegó le digo que ya me lo está atendiendo le pegó la hidrocefalia y le está dando medicina se la estoy dando entonces a raíz de eso pues no podía caminar no se podía mover y de un de repente pues ya empezó poco a poco a caminar y un día pues siempre ando detrás de él cuidando lo que no se caiga y un día pues de repente se me levantó de la sala y se me fue a su cuarto solo y al entrar al cuarto se me cayó entonces se cayó como que tiene un golpe interno de lo que es entre la cadera y la rodilla porque la de la rodilla para abajo mueve bien el pie y de arriba o sea si está acostado porque no se puede levantar se apoya el pie y no se puede parar entonces lo que es de ahí de la rodilla para arriba cuando lo cambio porque pues ahorita lo tengo que cambiar le doy de comer todo el agua ahí en la cama no puede moverse y nomás le toco lo que es entre la cadera y la rodilla y se queja mucho lo quiero mover para cambiarlo y pues se queja mucho porque pero Moretes no tiene no tiene nada es lo que yo digo que ha de ser nomás el golpe interno bueno hay que resolverlo entonces dices que tiene hidrocefalia ajá no podía caminar estaba si andaba ya empezando a caminar poco a poquito ah bueno ajá pero ahorita se cayó y hay que tener ahora la caída ajá sí claro con gusto bueno vamos a buscar las plantas que van a ser útiles entonces vamos anotando tenáhuatl anotamos tenáhuatl utilizamos también calamondín crisantelo también agregamos jurema cinco llagas cinco llagas otra más hierba del negro ahora sí tenemos todo entonces es tenáhuatl calamondín crisantelo jurema cinco llagas bueno suficiente mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopa por unito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso pero también puedes ponerle compresas ahí donde veas la molestia la incomodidad suplementos ahora ajo con alanina centaura orégano de monte omega 3 fue así ajo con alanina centaura orégano de monte omega 3 bueno de esto vamos a utilizar una cápsula de cada uno y la va a tomar antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando entonces acerca de que pues de los gases no les damos importancia bueno mientras no supiese nada está bien es normal pero que tal que luego hay otro tipo de padecimiento que tiene que ver con el intestino pues si hay que atenderlo porque aparte pues va causando consecuencia no atenderlo con oportunidad puede haber síndrome del intestino irritable puede haber reflujo gastroesofágico también puede provocar hernia yatar que parte del estómago se pase hacia arriba hacia el pecho hacia el tórax y puede haber esteñimiento la inflamación intestinal pues hay que atenderlo pronto para que no haya consecuencia para que no haya esa malestar persistente esa dificultad para realizar actividades diarias esa molesta distensión abdominal crónica en fin vamos a atendernos bien cuando haya presencia de gases más de lo normal claro ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y gracias a Jazmín por su participación Jazmín gracias un gusto Rodrigo bien me despido con una frase de Jane Austen no existen las distancias cuando se tiene un motivo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud que es un gusto la imagen el ángel de tu salud